Y para las chiquillas que andan sufriendo por un chicuelo Saludcita de la buena se llama Que Duro es Llorar Benítez Contigo Para mi compa el güero es el pariente Que difícil resulta aceptar Y el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Pero tú, pero tú, ya no estás Y esta si llega compa Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con mi mayor inserida te quiero es estar a mi verdad Pero tú, pero tú, ya no estás Y se van a cantar parejitos como dice, como dice Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañana es para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no es para la ventana de mi corazón Y todo lo que ya no te muere es Y ya no escuchar Y ya no sentir tu paz Estar esperando Lo que fue mi culpa No vendrá jamás Y donde están las adoloridas Y el que se sienta orgulloso de ser mexicano Que se hace un pinche grito Y viva México Compas se quieren Y saludcita Allá para mis compas de la barra 3 Preguntándome ¿Dónde estarás? Mira al cielo pronunciando tu nombre Y con mi mayor miseria Te quiero es estar a mi verdad Pero tú Pero tú Pero tú Ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que no hay más bañadas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te muere es Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estar esperando Lo que fue mi culpa No vendrá jamás Y como duele, primo Como duele, compa Cheque Benítez Así mero, primo Bueno pues Ahí está damas y caballeros Un tema Bueno pues Para recordar Y ya no sé Y ya no sé Gracias.